Política, Transporte Intermodal y el Canal de Panamá. Además ha ocupado todas las posiciones dentro del canal, las cuales incluyen, entre otros, analistas de nuevos negocios, donde se comercializan los servicios de venta de ancho de banda de fibra óptica y bienes raíces para obras de comunicación, principalmente. Ingeniería Industrial y la Dirección de Desarrollo Organizacional, por otra de las posiciones, realizando estudios de productividad y eficiencia en distintos departamentos de la Comisión del Canal de Panamá. Bienvenido, doctor Conchilio. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias por esta invitación a Andy, al señor Pablo, al señor Rodrigo, por esta invitación y darnos la oportunidad de presentarles información del Canal de Panamá. Ok, el objetivo de mi presentación es darles un pantallazo. del Canal de Panamá, primero que nada, para mencionarles que Panamá es un país pequeño de 3.2 millones de habitantes, 78.200 metros cuadrados de extensión de superficie, 92.2 millones de habitantes, 92.200 metros cuadrados de ingresos per cápita en este mismo periodo, y más del 78% de estos ingresos generados en la industria de servicios. Ok, la agenda de mi presentación incluye la evolución del tráfico por el Canal de Panamá, el impacto positivo en el comercio del carbón de Colombia, en el canal de los movimientos de graneles secos a través del Canal de Panamá, el movimiento de carga contenedorizada a través del Canal de Panamá y cierta información de la industria de portacontenedores en el mundo, el programa de organización y expansión del Canal de Panamá, y finalmente concluimos con Panamá como centro logístico y de transporte de Latinoamérica. Como podemos ver, esta firma del Canal de Panamá, en su edición de 1914, ha dado servicio al comercio marítimo mundial. Como podemos ver, el canal fue transferido a Panamá en el año 1999, en la tarde del 31 de diciembre, y desde entonces el canal estaba operando bajo lo mismo estándar de eficiencia y calidad que operaba en el gobierno norteamericano. Como podemos ver, esta firma, en los dos primeros buques, los barcos eran relativamente pequeños para el tráfico de las exclusas del Canal de Panamá. Como podemos ver, esta firma, los barcos han crecido en tamaño y verán que solamente tenían 60 centímetros de espacio entre la pared de la exclusa y el borde del buque. Por eso es que estamos en nuestro programa de ampliación, contemplando la construcción de nuevas exclusas que nos permitirán traer buques de mayor tamaño, más o menos como se va a ver el canal exactamente en el año 2014. Desde su apertura, en el año 1915, el Canal de Panamá ha transitado más de 980.000 buques y más de 8.300 millones de toneladas largas de carga. Estamos esperando que el tránsito número millón sea en algún momento a finales de este año o principios del año 2011. Algunas estadísticas principales del Canal de Panamá, solamente para orientarnos más o menos cuáles de qué magnitud estamos hablando de cifras, anualmente transitan la vía de 14.000 buques de alto calado. Nosotros tenemos una unidad con la cual metimos estos buques que le llamamos el CPSWAP, Canal de Panamá, Sistema Universal de Arqueo de Buques, y transitamos 299 millones de esta cantidad de CPSWAP, que más tarde les voy a explicar en qué consiste un CPSWAP. Estamos esperando la capacidad máxima sostenible del Canal de Panamá, son de 330 y 340 millones de toneladas, que antes de los sucesos del 2009, estamos esperando que se iban a ir, vamos a estar llegando a la noche del 2011, 2012, sin embargo, dado la crisis económica en los Estados Unidos, en el año pasado y este año estamos un poco por debajo de esas cifras esperadas. Y la capacidad de los buques que transitan el Canal de Panamá, anualmente se suma un peso a todos los buques en su explotación, suman 11.1 millones de TEO anuales. Nosotros en el Canal de Panamá clasificamos los clientes como los países donde la carga es importada o exportada, y los usuarios son los navieras y los buques que utilizan el canal diariamente. Como podemos ver en Estados Unidos, este es nuestro cliente principal, dentro de los cuales se encuentran Chile, Chile, Japón, Corea del Sur y Colombia, que está en el sexto lugar, con 12.7 millones de toneladas de carga. Esta carga consiste en Japón, que sale del norte de Colombia, con destino a Chile últimamente, y también a China. El 67% de la carga que transita el Canal de Panamá va o viene de los Estados Unidos. Aquí podemos ver que estas son más de las 144 rutas que hemos identificado desde el Canal de Panamá, por lo cual, donde se conectan diariamente cientos de puertos del mundo en la dirección en los Oeste y Norte de Sur, entre los cuales en los Norte de Sur se encuentran los puertos de Colombia, en que se interconectan con puertos de Europa, de Estados Unidos y de Asia, a través del Canal de Panamá. Esta es una radiografía del Canal de Panamá. Como pueden ver, en lo que se hizo el doctor Sergio Ruiz esta mañana, hasta 1969, más o menos, el Canal mantenía una correlación estrecha entre el tamaño del bloque y la carga que transitaba por el Canal de Panamá. Luego, en 1970, más o menos en adelante, el tamaño promedio del buque empezó, perdón, los buques se mantuvieron más o menos en tabla de los tránsitos, con comercio material en tabla y la carga se disparó exponencialmente. Esto fue dado precisamente en los últimos 50 años con la introducción de la conterrización y la presión que se necesita sobre el tamaño del buque y vemos cómo hoy en día el buque típico del Canal de Panamá está en los 23.423, después de los 23.243 CPSWAP. ¿Qué es el CPSWAP? Nosotros medimos la capacidad de carga de un buque dentro del buque y eso equivale más o menos a 110 cúbicos de capacidad. Esta es la norma para arquear los buques graneleros y otro tipo de buques, igual que los contenedores tienen una tarifa aparte por T de capacidad. Ahora pasamos a ver el Banco Positivo de Carbón de Colombia. Estas son las toneladas de carbón que se molestan, perdón, las toneladas de carbón movilizadas en el Canal de Panamá con destino a China y vemos que el mercado de China es un mercado muy volátil. China pasó de ser un país meramente exportador de carbón a ser un país importador de carbón. Vemos cómo entonces Colombia pasa a ser principal exportador de usuario cliente de carbón para el Canal de Panamá y vemos cómo en la línea azul que está Colombia tiene más o menos unas 3 millones y media de toneladas de carbón a través del Canal de Panamá. y siendo Chile el principal.